¿Cómo le va? Muy buenos días, Alejandra, Cecilia y el equipo de la Mañana del 4, la saludamos. Un placer, Cecilia, muy bien. Por favor, el nuestro, ¿no? Y por supuesto preguntarle acerca de a qué nos referimos con este día y por qué también se ha instaurado, digo bien, este Día Mundial de la Comunicación Digital. Bueno, en primer lugar, contarte que desde la Escuela de Educación de la Universidad Austral, venimos hace tiempo trabajando en que el aprendizaje digital sea visible. Creo que esta oportunidad de esta fecha hace que esto sea posible pensando en el alcance que tiene el aprendizaje digital y que como todos sabemos con la pandemia tuvo un auge importante, pero en realidad ya desde hace tiempo atrás veníamos a quienes en educación nos interesa la tecnología porque, bueno, es un área para desarrollar y el constante, digamos, aprendizaje. Queremos que esto se logre y se dé visibilidad porque hay un punto central que tiene que ver con el aprendizaje digital que es que abre las puertas a que más personas puedan formarse. Con todo lo que esto tiene en sí con la dificultad de la conectividad que nosotros sabemos que hay a lo largo de nuestro país, pero que así todo es una puerta de entrada a que muchos estudiantes accedan a propuestas formativas que quizás no podrían hacerlo de otra manera, ¿no? O desde la presencialidad. Entonces, en primer lugar, creo que esta es la oportunidad para hacer visible el aprendizaje digital. Que como decías al inicio, tiene que ver con la posibilidad de, a través de los dispositivos digitales, a través de internet, digamos, son muchas las puertas que se abren, no es solamente a través de una computadora, ¿no? Desarrollar en los estudiantes competencias que les van a servir para la vida y lo que nosotros en la universidad nombramos como las competencias para el siglo, o las habilidades para el siglo XXI, ¿no? Así que, bueno, eso como en línea general es pensar para qué es el aprendizaje digital. ¿Y por qué? Porque abre puertas, eso en primer lugar. Abre puertas a propuestas formativas de alcance para muchas más personas. Bien. Ahora, Alejandra, pensaba que hay una generación que, por supuesto, es la más chica, ¿no? Estoy hablando de un rango etario de, no sé, de 8 años a quizás a 20 años o a 30 o a 25 años, realmente no lo sé a ciencia cierta, pero que viene con un aprendizaje digital que es natural, ¿no? Que quizás los más grandes podemos tener un manejo y un uso de lo digital, pero hay algo ahí que es distinto, que ha cambiado, ¿no? Estas generaciones que habló, que ya nacen con lo digital constantemente desde que salen del útero de la madre, ¿no? Desde aquí, ¿qué consideramos que se tiene que aprender desde lo digital que quizás ya sabemos o ya manejamos, pero hay otra cierta parte que tenemos que aprender? ¿Qué sería eso? Súper interesante lo que propones y traes un concepto que es el de nativos digitales, que yo estoy un poco a favor y un poco en contra también, ¿no? Porque, digamos, las nuevas generaciones manejan dispositivos, pero eso no quiere decir que los utilicen o como deberían, o que le saquen el provecho que le podrían sacar. Entonces, hay toda una parte para desarrollar y aprender que siempre va a estar dada por los docentes y por los educadores, ¿no? La diferencia está en cómo le vamos a brindar eso, cómo se los vamos a ofrecer a todos esos recursos para que ellos desarrollen competencias y no solo, digamos, tomen conocimientos, ¿no? Quizás en lo que fue nuestra formación más tradicional aprendíamos conocimientos que después la idea era volcarlos en forma más repetitiva, digamos, una educación que quizás no ponía tanto el foco en este desarrollo tecnológico porque no estaban todas estas herramientas. Hoy están todas estas herramientas. Bueno, que estén no quiere decir que le saquemos provecho y no quiere decir que los chiquitos que usen los dispositivos lo hagan para, en todas sus formas, para aprender o desarrollar competencias. Por eso digo, acá la mirada del docente y del educador siempre va a estar presente. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Los educadores tenemos que aprender a usar esas herramientas en el aula porque muchas veces decimos que las usamos, pero en realidad replicamos modelos tradicionales y simplemente quizás estamos usando un texto plano en una pantalla o en un dispositivo y eso en realidad no es aprendizaje digital, ¿no? Entonces hay muchas confusiones en esto. Si le tenemos que brindar una aplicación o que usen un dispositivo para sacarle provecho para desarrollar un muy buen texto, por ejemplo, ahora que están las inteligencias artificiales. Bueno, nos negamos a que las usen o que no las usen. Las van a usar, indefectiblemente. El tema es que para usarlas van a tener que tener herramientas básicas como la lectoescritura. O sea, eso vamos a tener que seguir trabajándolo en el aula. Y luego, cuando hagan ese uso, lo van a tener que hacer con competencias complejas. Poder ser sujetos críticos reflexivos. Bueno, todo ese trabajo hay que seguir haciéndolo. Entonces digo, todo eso es lo que hay que seguir aprendiendo. El nativo digital es un concepto bastante complejo en el sentido que, bueno, quizás sí utilizan los dispositivos, más que nada los chiquitos como estímulo. Entonces, ahí hay que trabajar la parte emocional, ¿no? Esto todo ya, todo ya, porque los dispositivos es todo ya. Pero eso no quiere decir que sean competentes luego con las herramientas. Y ahí está la tarea de la educación y ahí hay que hacer visible el aprendizaje digital desde la creatividad. Bueno, por lo menos en lo tradicional o en años anteriores, uno se acordaba que, no se acordaba, pero se estila y todavía, por supuesto, que se sigue usando, que es ir a aprender otro idioma o ir a aprender inglés, quizás algún instituto. Sin embargo, ahora sí está esta posibilidad de aprender de manera digital, ¿no? Donde uno, nosotros, no sé, estamos en la provincia de Jujuy, pero podemos acceder a hablar con una persona que sea nativo y que hable otra lengua y aprender desde ese lugar. Digo, ahí sí es el buen uso y ahí sí es interesante el aprendizaje, ¿no? Exactamente, conectar países, conectar ciudades, conectar provincias y tener experiencias que quizás, aún en la presencialidad, no podíamos tener, como vos decís, un profesor nativo para poder escuchar de primera mano, ¿no? En una clase. Entonces, ese es el uso creativo al que hay que darle la vuelta para justamente desarrollar esas competencias digitales, que no quiere decir que porque manejen dispositivos estén garantizadas, ¿no? Hay que diferenciarnos. Encontramos, por ejemplo, en el nivel secundario con los estudiantes que manejan muchísimas aplicaciones en los celulares, pero no saben usar Word, ¿no? Un procesador de texto. Entonces, digo, ahí hay un montón de otras cuestiones previas a trabajar que van de la mano del desarrollo de competencias. Y como vos decís bien esto de los idiomas, por ejemplo, es de algún modo reducir desigualdades, ¿no? O hacer que haya más oportunidades de oferta para, por supuesto, el que tenga también el dispositivo y el que tenga la conectividad, ¿no? Ahí siempre hay que pensar en esa brecha que hay que achicarlo, ¿no? O sea, que haya más posibilidades de que haya más oportunidades de oferta. Alejandra, perdón que te interrumpa aquí, pero no me quiero despedir sin antes hacerte la pregunta porque recién hablábamos del buen uso, ¿no? Y del aprendizaje digital. Ahora, ¿cuándo estamos haciendo un mal uso? ¿Cuándo ahí nos damos cuenta de que estar navegando en esta vida tan amplia de lo digital y que encima de que es amplia, que nos lleva puesta, ¿no? Nos lleva puesta en tiempo, en estímulo. Bueno, ni hablar de que hay muchas situaciones en que ni siquiera podemos controlar el tiempo en el que estamos. Bueno, y ahí está el exceso, ¿no? Del uso de lo digital. Tanto en los más chicos como nos pasa en los adultos. Cuando tenemos esa dependencia constante de estar conectados cuando en realidad no estamos conectados o cuando estamos en una mesa comiendo, en un encuentro estamos todos mirando las pantallas y no nos estamos mirando a la cara. Creo que eso aplica para todos los ámbitos de la vida. Y en educación también pasa, y pasa en el aula. Entonces, hagamos un buen provecho con mucha creatividad y el aprendizaje digital hace que los docentes tengamos que capacitarnos todo el tiempo y ofrecer nuevas herramientas para nuestros estudiantes que, como vos decís, están en constante contacto con lo digital. Lo que no quiere decir que sean expertos digitales y que lo usen para desarrollar competencias digitales. Esa es una gran diferencia pensar y pensemos que haciendo un buen uso es pudiendo aprender y desarrollando competencias para el futuro de los niños, de los adolescentes y también para el de los adultos en el ámbito laboral. Excelente, Alejandra. Me encantó escucharte. Seguramente ya te vamos a hacer la propuesta para que seas una segmentista de aquí, de nuestro programa, porque más allá de explicar en el día de hoy lo que es el Día Mundial del Aprendizaje Digital, me gustaría saber qué pequeñas cosas podemos ir aprendiendo que además van a hacer que tengamos una vida, no sé, más fácil, más acomodada, más, me parece ahí que está bueno este recurso a lo digital. Gracias. Un placer y encantada de sumarme cuando deseen. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Adiós.